Es una vivienda que está inserta en el decreto DS10, que es un decreto rural, una vivienda industrializada, que en este momento está obteniendo la certificación del Servio para ser construida en la zona sur del país. La vivienda básica tiene una superficie de 54 metros cuadrados con tres dormitorios, una separación entre las áreas privadas, llámese dormitorios y baños, y un espacio central que divide ese espacio de las áreas más públicas que es cocina, comedor y living, con una lavandería, también tiene una respuesta para accesibilidad universal y para ser ampliada también si se obtienen más recursos. Lo interesante de la vivienda es que es industrializada, tiene una rapidez de, bueno, un montaje seriado, o sea, una fabricación seriada que asegura los estándares de la vivienda y una capacidad de construcción que fluctúa entre los tres y cinco días finalizada. Estamos recién acá en la municipalidad, junto a la alcaldesa y el equipo municipal, y también con la Universidad del Bío Bío, porque estamos trabajando las tres partes, la municipalidad, la Universidad del Bío Bío y nuestra empresa, en el diseño de una casa que pueda responder de manera oportuna a la emergencia que vivimos. Es una vivienda que creemos desde el punto de vista de la materialidad, de la calidad, y también de metros cuadrados, es una buena respuesta rápida y oportuna. Estábamos en reunión mostrando el diseño, las virtudes de la casa, esperando materializar dentro de las próximas semanas ya la instalación de esta casa acá en Santa Juana como aporte de la compañía. Bueno, es un proyecto de vivienda industrializada, es muy eficiente. Nosotros creemos que hay que probar este prototipo en Santa Juana, y así se lo pedimos a Forestal Arauco y también a la Universidad del Bío Bío, que está colaborando por eso en este sentido. La idea es poder tener viviendas más rápido. La gente no puede seguir esperando, las viviendas definitivas industrializadas son mucho más rápidas. También probaron el modelo en las personas de sectores rurales, que tienen un habitar distinto, que su vida se concentra en la cocina, que tiene que tener características también esta vivienda de que no sea altamente inflamable. Cuando hay problemas también de incendios domiciliarios, los mega incendios que tuvimos tiene que tener condiciones de seguridad. A nosotros nos parece que el diseño es pertinente. Y eso es súper importante. Así que la vamos a instalar, la vamos a promocionar con todo para ayudar a que en Santa Juana se pueda reconstruir con viviendas definitivas lo más rápido posible.